Muchos padres de familia han tenido la mala fortuna de vivir una experiencia trágica en la que los menores, pues hijos precisamente, han sufrido quemaduras en alguna parte de su cuerpo, por lo que hacen un llamado para prevenir este tipo de hechos. Los padres de niños que han sido afectados por algún tipo de quemadura en el cuerpo, realizaron un llamado a la población para prestar atención en los menores, ya que los pequeños no están conscientes al 100% del peligro de enfrentarse al fuego o al cableado eléctrico, como indicó Edgar Méndez, padre de una menor atendida en la unidad de quemaduras pediátricas del Hospital Roosevelt. Cumple un mes en donde mi hija sufrió un accidente, que ella estaba jugando en una casita de dos niveles y no se percató de que ahí pasan cables de alta tensión, lo cual sufrió una quemadura muy grande, de tercero y cuarto grado, me dicen los médicos, en donde le tuvieron que amputar las dos manitas. Es un dolor tan grande que estoy pasando y yo le insto a los papás, a toda la ciudadanía guatemalteca, que tengamos más cuidados con los niños, ya que ellos realmente no se miden el peligro en donde ellos están. Y tal el caso de mi hija que se quedó sin sus dos manos, que es algo doloroso para mí como padre de familia. Edgar Méndez recuerda que su hija era una niña muy aplicada en la escuela. Ahora, la menor de 10 años espera su recuperación en el Hospital Roosevelt, tras perder sus dos manos. La niña cursaba sexto primaria, una niña muy aplicada, con medalla de honor del colegio donde estudiaba. Y ahí sí de que un dolor muy grande para mí, lo que estoy viviendo, pero de allá arriba y de Dios, que ya me ha dado las fuerzas de estar aquí y siempre le doy gracias a él de tener a mi hija con vida. Y cuando yo vengo a cuidarla me dice, buenos días papito, ya viniste. Es que eso me llena de alegría y por eso es de que no quiero que a otro niño le pase lo mismo. Y insto a toda la República que tengan, a los padres de familia que tengan cuidado y donde pasan los alambres públicos, el alambrado, cables de alta tensión. Tal vez yo les dijera que tomemos medidas de eso, porque me dicen que sí se puede, tapándolo con mangueras de plástico y todo eso, para que el niño no llegue a sufrir un accidente de este tipo. Para evitar estas tragedias, las autoridades recomiendan mantener a los menores alejados de los lugares donde se cocina y protegerlos del cableado y conexiones eléctricas. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.